Hoy recuerdo con nostalgia que hace 35 años llegué aquí a este hermoso municipio y que Dios me dio la oportunidad de quedarme, de mirarme en estudios de noche después traje a toda mi familia, a ocho hermanos y que hoy Dios me da la oportunidad de ser un empresario del año 90 y empecé a hacer obras sociales, llevando a la gente pobre por donde yo pasé y 11 años después de haber sembrado tanto y llevando a la gente más humilde de nuestro municipio Dios me da la oportunidad de ser alcalde por dos ocasiones para poder servirle a este pueblo, sacarlo del atraso que estaba hoy Dios me da la oportunidad de presentar mi nombre a la Cámara de Representantes no solamente para servirle nuevamente a Villarosario sino para transformar a un departamento productivo que genere empleo que es lo que la gente necesita porque aquí donde vivimos no es cualquier municipio para mí es el más importante de Colombia por eso trabajo incansablemente día y noche para transformar y colocarlo en el primer lugar del país generando empleo y turismo porque aquí debe el mundo y toda Colombia visitar donde nació los mejores reyes aquí no es donde termina Colombia, aquí es donde nace la patria porque fuimos la primera capital de la Gran Colombia campanero de la libertad y desde aquí se debe generar empleo porque somos el primer puerto terrestre de Latinoamérica quiero pedirles de corazón que me den la oportunidad así como me la dieron hace 17 años de estar en el campo político y que demostré con hechos que cuando uno está en el poder es para ser útil, más no para ser grande ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!